¡Ahhh! ¡Bien, gustaste! ¡Gracias! ¡Qué sorpresa que no te enteraste de nada! ¿Qué? Tan sorpresa que no me enteré de nada. Oigan, ve qué pastelazo con este jardín zen. Te amamos, Luzma. O sea, zen-ada. Mira, te voy a... Zen-ada. Yo me acuerdo mucho que alguna vez tú leíste mi pastel. Ahora yo te voy a leer tu pastel. A ver, venga. Esta base blanca significa tu origen. Que en el camino has tenido ciertas piedras, algunas negras, algunas blancas. Pero te han ayudado a construir el camino que eres hoy. Que aunque ha habido un poco de arenilla en la vida, has florecido como estos troncos. ¡Gracias, Robert! Y estos bambús son tu inconsciente. ¡Exacto! ¡Tan amos, Luzma! Muy importante. Tienes que decir y que compartir qué deseas. Este me viene que comí. ¡Palabras! ¡Palabras! Ahora sí que nunca pensé decir esto, pero pon el anillo aquí, por favor. Yo solo sé que no se engana. El anillo representado. ¿Sabes qué? Es la primera vez que voy a decir que lo que deseo es esto que yo ya tengo. Quiero agradecer más bien la salud que hasta el día de hoy Dios me ha dado. Agradezco la familia tan hermosa que me hace construirme todos los días, que me hace ser mejor persona. Agradezco el amor, que el amor haya vuelto a mi vida de una manera sorpresiva. El día, ¿no? Básicamente que se va mi papá, que fue el amor de mi vida, al mes regresa el amor de mi vida, que es Emilio. Gracias, de verdad, porque hemos hecho una familia aquí impresionante, que no nada más colaboramos, sino que somos familia. Estamos aquí para las buenas, para las malas. Nos hemos visto llorar, reír, enojarnos, estar distraídos, estar cansados. Posa, ¿sabes lo que eres para mí? Ay, Posa. Eres mi Posa, eres una mujer que de verdad me inspiras todos los días, me haces ser una mejor persona. Ay, Posa, voy a llorar. Y yo creo que nunca es tarde para tener verdaderas amigas. O sea, siempre pensamos que a lo mejor se construyen en primaria o en kinder o cuando las conociste en la universidad. Pero la vida tiene muchas sorpresas, como lo has sido tú para mí. Sí, te amo, Robertito, mijo. Yo sé que si no te digo una palabra te va a caer tan pasada, Roberto. Gárgalo tú, gárgalo tú. Pero mire qué tan crecidito está mi hijo. Robert, también es en serio, la diferencia de edades. Yo siempre me llevé con personas mucho mayores que yo y me inspiraban por su sabiduría qué es lo que tú haces conmigo. ¿Quieres ser mi amigo? Porque te inspiro. Sí, exacto. Pero eres lo máximo, Rob. Te adoro. Amo la amistad que tenemos. Amo que a veces somos como hermanos que nos peleamos sobre estupideces. Pero te disfruto. Tienes una mente, una madurez increíble. Contarte mis temas, mis problemas y ya no tener que pagar doble psicólogo es lo máximo. Te amo. Te celebro, de verdad. Celebro tu vida y celebro poder estar aquí contigo, como tú dices, con esta gran familia. Charly, también. Yo se me cayó el regalo. El you. Yo se me cayó el regalo. Muy, muy, pero muy especial. Te quiero muchísimo. Te admiro. Admiro trabajar contigo. Admiro no nada más cómo conduces y cómo haces tu trabajo, sino cómo te conduces tú en la vida. El gran padre, el gran esposo, el gran amigo que eres para nosotros. De verdad, disfruto muchísimo. La sorpresa. Que ha sido... ¡Ay! Siempre quise dar aquí un beso. Sí. Ah, ¿verdad? ¡Bravo por la vida! ¡Bravo! ¡Bravo a todos! ¡Los amo! ¡Gracias, Bea! ¡Ándeles! Todos, gracias, gracias, gracias. De verdad, los amo. Bueno, Luzma, pues es que, ¿qué crees? Ya te acabaste el tiempo de la historia. Sí, a felicitarte también. Sale el sol. Lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.